Bueno, pues vine de Pucallpa, entonces aprendí muchas cosas de costura, ¿no?, como tener máquina y trabajar, entonces centré más en el trabajo de costura, entonces ya lo dejé en mi trabajo, mi estudio lo dejé a un lado y quedaba ahorita hasta en nada y yo ya vivo en Jicamarca dos años, seguimos trabajando, hay muchas cosas que hemos aprendido y por los amigos también que nos enseñaron y cómo trabajar y hacer nuestros productos, las piezas únicas nosotros que cada uno preparamos, empecemos a hacer carteras, bolsos, mochilas, pulseras, collares y eso va a todo proceso, a cada cosa que nosotros presentamos tiene significado, los colores, las hojas, entonces eso nosotros hacemos a mano y a pinturas naturales, entonces hay un proceso que nosotros hacemos y allá nosotros mezclamos con los materiales, los cueros, las telas y esos son los colores que nosotros hacemos, bueno, hay todas cosas que ya podamos explicar con las formas, cómo se hace y cuáles son los procesos, entonces hay muchos temas, hay mucho tema que nosotros lo podamos hacer, tanto en pintura, en tela, todas las cosas que se ven en el mercado, nosotros innovamos. Esto representa el río Amazonas, es el territorio donde nosotros vivimos, personas que viven, ¿no? La unidad, de dónde empieza, de dónde viene y dónde pertenece, nada más y el estado y el acuerdo, entonces esto marca, es la unidad, hacemos un puente, que significa el puente, el conocimiento que podamos llevar un acuerdo, ambos, eso es el significado de este bolso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!